Un libro es un pequeño misterio, un artefacto que contiene historias, pensamientos, propuestas y al mismo tiempo un millón de preguntas y fantasmas. Soy Hernán Rivera Letelier, contador de historias. Me cuesta decir que soy un escritor, menos un intelectual. Siempre digo que tengo más cara de boxeador en decadencia que un intelectual. Y según el canon de los críticos, soy un escritor entre Don Goy y Los Vilos. No, porque no soy tan malo como para vender millones, ni tan bueno como para no vender nada. Los libros son como las mujeres en mi vida. Leer un buen libro es como hacer el amor. Mientras mejor el libro, tanto mejor el polvo. Un libro malo es como hacer el amor con una muñeca inflable. No tiene vida. Esta semana en ojo con el libro conoceremos a Hernán Rivera Letelier. Un escritor que ha llegado a los más recónditos lugares del mundo con su literatura sin moverse de su pampa mineral y profunda. La única que lo conmueve de verdad. La Torre Eiffel la miró de reojo. La nieve la conoció hace tres meses y no sintió nada. Cuesta creerlo. De un tipo que es hijo de las letras en Francia y ha estado más de 20 veces en Europa. Al parecer, cuando la arena se te mete al ojo, no te deja ver más que desiertos. ¿Hay preguntas que te cargan que te hagan? ¿Que te producen una lata profunda? Hay una en especial que cuando me la hacen me da una lata y ya no la contesto ya. ¿En qué se impide usted para escribir? No, esa va es terrible. Hernán, bienvenido a Ojo con el Libro. Gracias. Sé que no te gustan las entrevistas. Poco me gustan. Poco te gustan. ¿Qué haces acá? Nada más que vos querías tú, no. No te puedo creer, tenemos algo así como una conexión. Sí, claro. ¿Por qué no te gustan? Yo era muy tímido y soy muy tímido. Entonces nunca pensé que me iba a ir, por ejemplo, dando una charla en una universidad, en un colegio. Y menos frente a las cámaras. Me cuesta mucho y sufro mucho. Soy un tipo que escribe y lo suyo es escribir. Y tú sabes que el oficio de escribir es solitario. Compartir con la demás gente y conversar me cuesta mucho. Soy asocial, no antisocial. ¿Te había oído decir lo mismo? De ser un tipo solitario, de poca vida social. Poquísima, casi nada. Porque uno, abstrayéndose desde tu literatura, uno te vería como parte de un mundo mucho más festivo. No te digo que necesariamente tengas que estar lleno de prostitutas alrededor. Es que me he hecho un cartel. Es una especie de chinga permanente, pero... Es que con mis libros, con mis historias, con mis novelas, me he hecho un cartel de puteros increíble. De mujeriego y qué sé yo. Pero es un cartel, no sé, son novelas, es pura ficción. Es un mito. Así como ese otro mito que dicen que soy el mejor escritor de Chile. ¿Cuál mito te gusta más? ¿El de putero o el mejor escritor de Chile? No, el de putero. De todas maneras. De todas maneras, claro. Hay una pregunta que te encantaría que te hicieran, porque tienes la respuesta armadita, así como un tema que te encantaría desarrollar y nunca te la hacen. No, fíjate, y esa pregunta me la han hecho otra vez. Yo creo que mucha otra gente ha tenido diversas aproximaciones al mundo que tú retratas. Primero está la aproximación histórica, las primeras revueltas sociales que tienen que ver con los derechos de los trabajadores y probablemente los trabajadores más explotados de Chile, que eran los mineros. Y luego atrás de la literatura con Valdomero Lillo, que retrata un mundo muy duro de la minería. Sin embargo, en tu voz surge un retrato distinto. Está eso, pero hay humor, hay fiesta, hay flores, hay una mirada más amable o más disfrazada, que no por eso deja de ser triste. ¿Cuál es la verdadera dimensión de esta fiesta que tú retratas? Lo que yo quise es contar esta historia desde adentro, porque todo lo que se había contado antes de que llegara yo, fue contado por gente que fue al desierto, vio, se espantó de lo que vio, se fue a su casa y escribió. ¿A ti qué te parecen los cuentos de Valdomero Lillo? No me gusta mucho el estilo de Valdomero Lillo, o sea, lo que cuenta es interesantísimo. O sea, Arturo, ¿te sientes parte de una aposta del relato de este mundo que parte con él? No, siempre me preguntan eso y yo digo, mira, yo no me siento parte ni de Manuel Roja, que me compara mucho con él también, o de Valdomero Lillo, no, yo soy otra cosa, no sé qué soy. ¿Tú estás dando testimonio a un mundo o tú estás recreando un mundo? Lo que yo hago es contar una historia que ya se había contado, la historia de La Pampa. Se empezó a contar desde 1903 que aparece la primera novela sobre La Pampa y de ahí para adelante se escribió mucho teatro, poesía, cuento, ensayo y novelas sobre La Pampa. Lo que yo estoy haciendo es contar esta historia de manera distinta, con un lenguaje distinto, con un estilo distinto. Ya, pero igual hay una fascinación por un mundo perdido, hay una fascinación por una construcción, una especie como de realismo mágico social, porque en el fondo es un realismo mágico que se traslada a un espacio físico de mucha precariedad, este desierto duro, esta vida dura del minero, en que sin embargo, como Fatas Morgana, suceden estas cosas extraordinarias. Yo no lo llamaría un realismo mágico, todo lo que yo cuento en mis novelas, yo lo viví, lo vi, me lo contaron, son cosas reales. Lo que pasa, lo que yo pretendo con mis novelas es volver mágico un asunto común y corriente a través de las palabras, a través del lenguaje, a través de cómo lo cuento. Yo hago de la realidad con la ficción. Yo tomo, por ejemplo, un personaje que existió en La Pampa, el vendedor de pájaros. Estos tipos llegaban con sus jabolitas de pájaros de colores, pájaros cantores, y era algo que nos gustaba mucho y la gente compraba, y en cada casa había una jabolita con pájaros. Yo tomo a nuestro personaje, le doy vida, lo novelizo, le invento una historia de orden, pero es un personaje que está sacado de la vida real. ¿Por qué prende un vendedor de pájaros? ¿Qué es lo que les entrega el pájaro en ese mundo? ¿Es un contraste contra el silencio en que viven? ¿Es un color contra el gris que miran por la ventana? Yo creo que es un poco eso, o sea, te cuento, en el desierto no sabíamos cuando estábamos en primavera, porque no crecía nada, no había flores para saber, oye, floreció todo, estábamos en la primavera, ¿no? Hasta los nueve años yo pensaba que las flores eran esas flores que yo veía en el cementerio, de papel, con el lata. Nunca había visto una flor. ¿Y la nieve, por ejemplo? Por día, o sea, nieve, era como de película, ¿no? Los viejos decían que en el desierto había dos estaciones nomás, la estación del verano y la estación del tren. ¿Tú cuándo conoces la nieve? ¿Por qué por ahí has hablado del día que conociste el mar? Yo conocí el mar a los nueve años, eso lo he contado un montón de eso. Hace tres semanas atrás, o cuatro semanas atrás, fui a Punta Arenas y recién conocí la nieve. Llegué y había ocho grados bajo cero. Pero para, para, para. Viajas a Italia, viajas a Francia, viajas a Alemania permanentemente, me imagino que viajas en invierno y viajas en verano. Trato de nunca dejar en invierno, porque le tengo un miedo atroz al frío. ¿No habías visto la nieve? Nunca había visto la nieve. Yo he desechado invitaciones a Alemania, he desechado invitaciones a Portugal, a distintos países, porque me invitan en invierno. Yo no, 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 yo le tengo un miedo atroz. ¿Y no te producía curiosidad? No. Me he paseado por Europa un montón de veces y no me atrae. Por ejemplo, he estado, qué sé yo, a dos cuadras de la Torre Eiffel y jamás. Me ha dado por ir a la Torre Eiffel. He estado al lado de la Torre Pisa y no me interesa ir a verla. No me interesa entrar al Museo Louvre, que estaba afuera. Me carga, por ejemplo, ir a visitar las tumbas de los próceres o las casas donde vio tal poeta o tal escritor o hacer el tour por donde pasaba tal escritor. ¿Te interesa sus libros? Me interesa la obra. A lo que voy es a las casas de puta, a las calles de puta, que están llenas de vidas. Voy a mirar, a observar. Es curioso porque hay muchas maneras de aproximarse a una ciudad y tratar de entender el alma de una ciudad. Hay gente que tiene la política de partir por los cementerios, por ejemplo. Porque tú en el cementerio, de alguna manera, tienes la huella del tiempo. Tú, sin embargo, vas directamente a la vida. Sí. Y a la vida de más colgorio. La vida más vivida o más vivida. Pero vas a mirarla porque tú insistes en que tu vida es tranquila. A ti no te interesa entrar al puterío. Tú siempre vas a observar. Entra igual, para observar más de cerca. ¿Por qué no me explicas un poco más, y sobre todo la relación entre el criollismo, esta voz que en el fondo, este tipo que va en el campo y va buscando la palabra exacta que hablaban los tipos, que finalmente no dan cuenta, porque la literatura no es así. ¿Cómo se tiene que ver con otra cosa? No con las palabras exactas, sino con un modo. Yo he abominado siempre de la escritura esa que tratan de escribir cómo se habla. O sea, el campesino habla de tal modo y lo escriben tal cual. Hay un ejemplo que yo pongo siempre. Juan Rulfo escribió la mejor novela en lengua española sobre los campesinos. A Juan Rulfo le bastó poner por ahí una horita acá, una horita por allá, y se sabe que es un mundo de los campesinos. Yo lo que hice fue hacer una mezcla, un equilibrio entre el lenguaje hablado, el lenguaje que hablan los mineros, que hablan las putas, y el lenguaje culto, el lenguaje que encontré en los libros. Hice un equilibrio, un matrimonio de estos dos lenguajes, y lo que salió me gustó mucho. En una frase fue de ir un disparate y una palabra culta. Incluso hay cosas media farrocas. Exacto, y el farroco me encantaba. Hay gran parte de la particularidad y genialidad de tu obra, justamente dar cuenta de un tono que tú sientes que estás oyendo, una conversación, un relato de esa época, de ese momento, y sin embargo las palabras en estricto rigor no son las palabras. Tú ocupas las palabras de una manera determinada para recrear el mundo, pero no necesariamente en el ejercicio lineal, de la misma palabra, de la misma manera. Por ejemplo, en los diálogos, yo más que transcribir un diálogo, yo los escribo. Yo hago una creación artística también en los diálogos. Me pasó algo muy raro, o sea, yo andaba buscando, cuando empecé a escribir La Reina de la Alcantada Ranchera, yo andaba buscando un lenguaje que fuera universal. Entonces, de pronto descubrí que tenía que escribirla con el lenguaje de los corridos mexicanos. Tú escuchas un corrido y te están contando una historia trágica, pero te la cuentan con una música de fondo al aire, con guitarrones, con trompetas, con violines, con guitarras. Esa mezcla que se produce es lo que yo dije, esto es lo que tengo que encontrar yo en la escritura. Escribir esta historia trágica, pero escribirla al modo de los pampinos. El pampino se reía de su tragedia. Entonces, no dejar el sentido del humor afuera. Es normal que uno caiga sobre las mismas preguntas, porque tienen que ver cómo fue tu infancia, cómo llegaste al norte, etc. ¿Te salen así como de corrido? ¿O tratas de reinventar la respuesta por el simple placer? Para no aburrirme, claro, yo cuando metieron el premio Alfaguara, tuve que hacer una gira por 17 países, 4 o 5 días en cada país, y las entrevistas de la mañana a la noche, y en todos los países las preguntas eran las mismas. Entonces dije, voy a escribir un catálogo, cómo contestar la misma pregunta 100 veces de manera distinta. Porque hay que divertirse, hay que no aburrirse. Entonces, de pronto, a mí me preguntan, que me la han hecho ya 10 veces, invento cosas. Creo que la literatura me salvó en la pampa, en ese desierto, de pegarme un tiro en la sien. Creo que si no hubiese sido por la poesía, no estaría vivo. ¿Tú partiste por la poesía? Exacto, yo escribí poemas durante 15 años. Pero como yo respeto mucho la poesía, quemé toda la producción de 15 años, y dejé cerca de entre 40 o 50 poemas para publicar. ¿Y tú sientes que el camino desde la poesía a la literatura enriquece finalmente la novela, la obra literaria en prosa? Yo creo que los mejores novelistas y cuentistas son los que empezaron a escribir poemas, los que empezaron con poesía. La poesía te da un poder de síntesis increíble, te hace amar el lenguaje. El poeta se preocupa de eso, de la música, de las palabras, del ritmo, de la frase, del tono. Yo puedo tener una frase perfecta en lo que quiero decir, pero me cogea musicalmente. Hay una palabra por ahí que tiene tres sílabas y me quedaría perfecta con dos sílabas. Entonces me saco la cresta buscando esa palabra que signifique más o menos lo mismo, pero que tenga dos sílabas para que quede perfectamente musical, digamos. Yo lo que pretendo en mis libros, aparte de contarte una historia, aparte de interesarte o no en esa historia, tú sientas un placer estético en la lectura. Que te devuelvas a leer un párrafo, no porque no lo entendiste, sino para gozarlo dos veces. Eso es lo que yo busco cuando escribo. Y eso se consigue nada más que con la poesía. Mira, el cantante español, el cantautor Joaquín Sabina dice, él se lo cubrió a un poeta. Este poeta lo decía sobre la poesía. Sabina lo dice sobre las canciones. Dice, para hacer una buena canción se necesita una buena letra, una buena música, una buena interpretación y algo más que nadie sabe lo que es y que es lo único que importa. Para hacer una buena novela se necesita una buena historia, un buen lenguaje, un buen tono y algo más que nadie sabe lo que es y que es lo único que importa. Y eso es la poesía. Una novela que no tiene poesía es una novela muerta. Un cuadro que no tiene poesía es un cuadro muerto. Mis pasiones en la literatura, como te digo, en la poesía. Yo leo mucha poesía. Para descansar de escribir, leo poemas. Tengo más de 40 antologías de poesía en mi casa que me traigo de los países donde voy. Y creo que la poesía te renueva los jugos cuando estás escribiendo. A mí me ha pasado el cruce de género, que estoy de acuerdo contigo, que es muy bueno leer poesía cuando uno está escribiendo una novela o un cuento o un relato. De la misma manera, también es bueno leer novelas cuando uno está escribiendo poesía. ¿Por qué te hace no perder la distancia con respecto a la historia? De la misma forma. Fíjate, yo en los 15 años que escribí poemas leía novelas y cuentos como locos. Y a causa de eso, de leer tanta novela, tanto cuento, mis poemas empezaron a salirme muy anecdóticos, muy como finales como de cuentos. Y de pronto descubrí que tomar uno de mis poemas y no escribirlo hacia abajo, sino escribirlo hacia el lado, quedaba con un micro cuento y quedaba con mucha más fuerza y potencia que como poemas. Yo creo que una vez que renunciamos, se renunció en la historia como universal de la poesía a la forma métrica, más amarradita y todo, sucede mucho eso y con muchos poetas que tú haces el ejercicio, ponernos de corrido y yo un micro cuento. Además que las fronteras de la novela, la novel, el cuento corto, si tú tomas un libro de Zambra. ¿Qué es Zambra? Font 16, como 80 palabras por página, 70 páginas. ¿Qué es eso? ¿Eso es una novela? ¿Es un cuento? ¿Es un micro cuento vendido finalmente en el formato novela? Yo pienso que nadie puede decir lo que es una novela. Puede ser una novela de 30 páginas, de 40 páginas o una novela de 1500 páginas. Yo justamente ahora estoy escribiendo algo que llamé una nano novela que es un poquito más larga que un cuento largo y más corta que una novela corta. Está ahí entre Tongoy y Los Vilos. ¿Qué dimensión es eso? Para entenderlo. ¿Es más o menos lo que sería, por ejemplo, un libro de Zambra? 50 páginas. 50 páginas, pero más apretaditas. 50 páginas, claro, pero escrita como una novela. Cuando tú dices escrita como una novela, ¿cuál es la exigencia para ti para que una obra cumpla con todos los requisitos para hacer una novela? No hay una fórmula. Nadie te puede decir eso. O sea, hay novelas completamente distintas. Pero lo que sí digo que en novela, pienso que en literatura la novela es lo más completo que hay porque en novela te entra el ensayo, te entra el teatro, te entra la poesía, te entra la música, te entra la pintura. Por eso yo me quedé con la novela porque hay mucha más libertad y tú puedes usar de distintas partes. ¿Cuál es tu historia de lectura? ¿Cuáles son los libros que te inician en el mundo de la literatura? Cuando yo empiezo a escribir a los 18 años, fíjate, empiezo a descubrir y a conocer a los escritores, a García Barque, a Cortázar, a Rulfo, a... O sea, tu primera aproximación tiene que ver con el boom. Mi primera aproximación a la literatura tiene que ver con el boom. Y ellos se transformaron en mis maestros, en mis padres. Creo que si escribo como escribo es única y exclusivamente gracias a los sudamericanos, a los de los 60. Algunos críticos se hurlan cuando yo cito a un filósofo o cuando yo cito a alguien importante dentro de la historia de la literatura universal. Porque, claro, como soy autodidacta se creen que no leo. El autodidacta para llegar a hacer algo en la letra, en arte, tiene que sacarse la cresta y leer más que cualquier académico. Yo, en mi vida, yo creo que he leído mucho más el doble de esos críticos que se hurlan porque de repente cito a un filósofo. ¿Y cuáles son tus lecturas anteriores a escribir? La formación, tu aproximación al mundo de la literatura. un gran contrasentido porque en primer lugar está la Biblia y después está Condorito y entremedio las elecciones del rey Jorday. ¿Y tú crees que son muy diferentes? Bueno, o sea, la mitad de la gente en la Biblia queda a plot. Es notable ver como Rivera de Tlier nos enseña que el compromiso extremo sumado a la falta de pretensión pueden ser la clave para convertir una historia mínima en literatura universal. ¿Existe un idioma universal para retratar un mundo particular? ¿Podemos hacer hablar la pampa con la voz de la academia? ¿Podemos matar la monserga del criollismo? Por supuesto que sí. Solo tienes que ser Rivera Netlier que ni diálogos hace tan solo los describe. Tus obras se han adaptado muchas veces para el teatro. ¿Por qué crees que se da esta facilidad? Yo creo que mis novelas las han adaptado tanto al teatro ya van más de 11 obras que han hecho con mis novelas porque de alguna manera mis novelas están escritas en una técnica cinematográfica. Yo vi mucho cine cuando niño en La Pampa nos daban una película diaria entonces al año podríamos ver 365 películas entonces inconscientemente mis novelas mi prosa está escrita en esta técnica. Curiosamente tú me decías antes que tú no haces diálogos tú los cuentas pero pensaría que sería más fácil pasar a teatro a alguien que ya te hizo la pega de tener diálogos. Bueno eso es lo que me reclaman los directores de teatro. Cuando tienen que adaptarlos. Cuando tienen que... Cuando vayan a escribir los textos. Claro cuando vayan a transcribir los diálogos porque yo los describo los diálogos entonces los tienen que sacar de la descripción y estar a inscribirlo. Yo me he dado cuenta que no sirvo para hacer obra de teatro. Empecé a hacer una con la contadora de películas cuando me contaron esta anécdota yo dije aquí hay un monólogo de teatro y lo voy a escribir así. ¿De qué anécdota parte la contadora de película? Algo muy simpático estaba en la mesa del café el café del centro el que hoy siempre en Antofagasta cuando estaba sentado en la mesa solo esa mañana y llega un amigo nos pusimos a conversar y el tipo así como al pasar de todo lo que hablamos me cuenta que él se crió en el bar de los cines en Antofagasta cuando estaba en los cines y que tenía un primo que contaba muy bien las historias las anécdotas tenía la gracia el don de la narración hacía gestos cambiadas de voces que se yo para contar sus cosas entonces la familia era muy pobre y cuando al cine llegaba una película buena compraban un boleto y lo mandaban a él y a la vuelta la familia entera lo esperaba para que les contara la película que maravilloso yo dije oye eso es maravilloso eso es como el comienzo de una novela no sé se le ha contado un montón de huevones me la regalas ya pues dijo yo estaba escribiendo en aquel tiempo el arte de la resurrección quería 140 páginas escritas y no quería que me movieran de eso no escribía artículos no escribía cuentos ni escribía cartas ni contestaba el correo que no me sacaran estaba inmerso en esa novela pero esta historia me sacó llegué a la casa deje de lado al Cristo Elqui iba a poner el contador de película y por intuición porque yo escribo por intuición dije no una niña la contadora de película y la voy a ambientar en La Pampa para contar lo mágico que yo viví en los cines en La Pampa hablábamos de la adaptación al teatro de muchas de tus novelas y ha existido la promesa permanente y los proyectos permanentes de la adaptación al cine ¿qué pasa que se te caen las películas? yo soy un convencido que cuando salga la primera película se va a ganar el Oscar he descubierto que el mundo del cine es casquiano así por usar un agendio usado y manoseado muchas veces te cuento han habido como cinco proyectos de cine han fracasado todos han muerto han abortado el último Fanta Magana de Amor con Manda de Música filmaron la película la filmaron en Humberton quedó bellísima yo la vi me la mostraron en un computador se suponía que la estrenaban a finales del año pasado y iban a estrenarla y tuvieron un problema administrativo un problema no sé qué cosa de abogado ¿cuántas veces van que estaban las películas listas, listas, listas para empezar la filmación? vamos como en siete, ocho como cinco películas que han abortado esta no abortó esta se hizo está la película ahora tienen que dilucidar un problema técnico no sé qué cosa para mostrarla y el proyecto que me tiene muy contento es el de la contadora de películas hasta que me la compraron algunos franceses contrataron a Walter Salle para que las dirija Walter Salle hizo el guión hizo como cinco guiones porque él trabaja al milímetro hasta que quedó conforme y ya se supone se supone que empiezan a filmarla a principios del próximo año y con eso no va a ganar el Oscar ¿qué tanta exactitud tiene las fotografías que se graban en tu memoria? yo creo que la memoria te fictionaliza la realidad o sea tú lo que recuerdas no es tal cual lo ocurrió y cuando lo cuentas es peor o sea no puedes contar tal cual he visto en una escena o un diálogo qué sé yo ¿de qué manera tú te fundes con tu obra? yo soy mi obra yo soy el desierto esto que tengo en la cara no son arrugas digo yo es la cartografía del desierto mi obra es mi vida estoy convencido de que si no me crío en La Pampa no hubiese sido un escritor porque La Pampa porque el desierto me enseñó lo fundamental para convertirse en un artista conocerse a ti mismo te dio la posibilidad de mirarte hacia adentro exacto claro hay tres paisajes en este planeta que son ad hoc para encontrarse a ti mismo encontrar su esencia el mar la montaña y el desierto pero el desierto es el más ad hoc no en vano hasta Cristo antes de salir a predicar se internó por 40 días en el desierto él dijo a encontrarme con mi padre que él lo mismo a encontrarme conmigo mismo bueno ahí en La Pampa uno vive el vértigo de la redondez de la tierra o sea hay partes tan planas tan llanas tan pampitas que tú ves a 80 kilómetros en el día tú sientes el vértigo de la redondez de la tierra en La Pampa en la noche sientes el vértigo de lo infinito que es el universo te voy a contar una anécdota yo trabajaba en La Pampa en las minas trabajaba por turno por supuesto estábamos a Pampa raza son minas a flor de tierra no son subterráneas de pronto la noche pasaba a las 2 de la mañana a las 3 de la mañana en la noche sin luna de pronto había una banda eléctrica se cortaba la luz al cortarse la luz se apagaba todo las maquinarias se paraban y los tipos aprovechaban de irse a dormir yo decía estos tipos están locos se ponen a dormir yo me iba a una colina de arena me tiraba de espalda no había ninguna luz que me estorbaran la visión de ese universo entonces era un espectáculo cómbico increíble y era gratis y estos tipos se lo perdían decía yo y ahí uno siente el vértigo de la pequeñez tú decías que no existe el Pampino prácticamente no existe el Pampino como el personaje que nace o oriundo de la Pampa que un 99% de la gente llega a la Pampa y en general vienen del sur claro que en la Pampa no había nadie entonces se pobló con gente del sur como llegaron de distintas partes de Chile de Chiloé de Temuco de Talca de Linares de Ovalle que se yo se trajeron su humor a hablar sus comillas sus bailes su música y se fue juntando como un revoltijo de culturas y de ese revoltijo nace lo que yo llamo el Guazo Pampino o el Pampino hay una asociación que es casi una caricatura que tiene que ver con minería generación de lucas y vicios y el paradigma de todo esto viene a ser una ciudad como Calama donde hay muchas putas donde hay mucha droga y donde hay mucho mol ¿de qué manera las putas y el consumo es parte del escape en un mundo como oprimido? claro estamos hablando de un desierto que es uno de los desiertos maturos del planeta estamos hablando de un paisaje hostil estamos hablando de un clima de mierda estamos hablando de una soledad que te araña entonces hay que buscar una salida y la salida más fácil es irse a tomar a un rancho una fuente de soa consumir si es que se puede consumir algo de droga y por supuesto las mujeres ¿qué representa la puta en el mundo de la Pampa Nortino en el mundo de la salitrera? yo creo que la puta fue fundamental yo creo que sin el aporte social de esta hembra heroica la conquista de ese desierto no habría sido lo mismo habría sido mucho más difícil la prostituta era la sombrita de nube era el oasis que tenía el hombre en esa parte árida del planeta el amor que le dieron a los mineros a los hombres solos fue fundamental para sobrevivir ahí en ese desierto la relación entre la puta y el minero ahí en la Pampa fue mucho más allá del mero comercio sexual era una relación de camaradería de amistad de solidaridad de lealtad la puta es puta 24 horas o también hay un minuto en que ella pasa a ser un habitante más de la salitrera por el día tú la veías comprando en la pulpería la veías y el sentar en la plaza asistían a los bailes públicos y nadie se preocupaba de estar sentado al lado de una prostituta ¿qué opinaban las mujeres de la prostituta? eran muy 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 abiertos o sea incluso las prostitutas tenían muchas amigas en el campamento en Algorta la oficina donde yo me crié hasta los nueve años mi vieja daba pensión en la casa y a la casa llegaban a comer profesoras y también llegaban a comer prostitutas ¿qué relación tiene la vida del minero hoy 2015 con la que tú retratas desde tu juventud en los años 60 70 o la otra y que retratas que está mucho más atrás en los años 30 en los años 20 la minería antigua se ganaba una porquería yo recuerdo que teníamos que comer en el suelo a veces las viandas en castucha de lata en la pampa de repente un remolino nos llenaba de arena los porotos la cazuela andábamos a pie tener un auto era un lujo de los jefes ahora los mineros tienen una 4x4 él una 4x4 su señora tarjeta de crédito pienso que lo que se perdió un poco entre los mineros es la solidaridad lo que está batando el espíritu del minero es esa cosa de ganar de ganar de ganar de comprar de comprar de comprar el consumismo el consumismo está batando esa solidaridad esa cosa social esa cosa bella que tenía la 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 amistad de los mineros hay una minería que todavía vive en la precariedad más absoluta sin embargo hay una minería que uno ve así como ya en Codelco en que negocian unos bonos uno dice esto realmente se da buena parte del presupuesto de la nación en cada renegociación de de bonos y regalías que te parece esa versión de la minería cuando se habla de los gigantescos bonos que reciben los mineros los 20 millones que recibieron la última vez para algunos es un escándalo y para mí no yo creo que esos 20 millones es muy poco para lo que seguían las mineras si se repartiera equitativamente lo que tienen que realmente darle al trabajador tendrían que darle mucho más el triple el 5 o 10 veces más que eso se lo merece o sea vive en un clima de mierda como decía recién en un paisaje duro en turnos que que matan las familias o sea en Antofagasta el 80% de las familias de los mineros se ha ido a la mierda por la cosa los turnos de 4 por 4 pero de 7 por 7 15 por 15 no ven crecer a sus hijos o sea la gente habla de lo que ganan pero el sacrificio que eso supone es grande desde tu conocimiento de la minería te ha tocado como espectador el tema de los 33 ¿qué te parece esa historia? una historia para hacer la gran novela de la minería yo creo que ahí está la gran novela ahí está la gran película que no es la que se hizo ¿has leído los libros que se hicieron sobre los 33? traté de leer el libro en el que se basaron para hacer la película y no lo resistí lo tiré a la cuarta o quinta página malísimo ¿viste la película? no he visto la película me basta ver la sinosis para sentir para intuir que es muy mala o sea ¿tú sientes que se ha malogrado absolutamente el material que hay detrás de esa historia? por supuesto a mí me llamaron un montón de veces cuando los mineros estaban abajo en tierra para que escribiera un guión de una película para que escribiera una novela para que escribiera artículos para que escribiera cuentos me ofrecían cualquier plata yo decía que no que no podía hacer usufructo de la tragedia de un minero y si algún día la escribo va a ser después de que un minero de lo que estuvo abajo me cuente la verdad me cuente la dura ¿y tú crees que es la gran historia en cuanto a la épica que se desarrolló del salvataje o en cuanto a que finalmente con toda la espectacularidad que tuvo el salvataje es una historia de todos los días? la gran historia para mí está abajo en los 69 días que estuvieron abajo en lo que vivieron abajo en lo que sintieron ¿tú sientes que tu vocación pasa por seguir contando esas historias o te dan ganar de pegarte un salto y de repente está ahí en la base Teniente March y hay un pingüino no es cuestión de ganas yo siempre digo hay dos clases de escritores los que escriben lo que quieren y los que escriben lo que pueden yo soy de los segundos yo escribo lo que puedo lo que me sale de las tripas es lo mío es mi mundo es mi universo y el escritor escribe sobre lo que conoce ¿tú sientes que tienes el respeto de tus pares en Chile? yo creo que sí de los escritores soy muy amigo de varios de ellos la mayoría habla bien de mi obra no me interesa que hablen bien de mí como persona alguien aquí del equipo me dijo algo que me dejó bastante perturbado y me hizo sentido me dijo que Ribera de Telier era como le me ve el heterosexual no está tan loca no está tan loca claro yo admiro mucho a Pedro admiro mucho lo que escribe lo que escribió lo que dijo escrito ¿te sientes emparentado en algún lugar? hay cosas que está bien en el fondo él habla de una barriada más citadina lo tuyo este micromundo en la mitad del desierto pero hay algo de arrabal también y barroco también en la obra de los dos claro los personajes de marginales historias marginales yo creo que en eso somos casi iguales ahora en el tono incluso nos parecemos mucho claro él hacía crónica yo esas historias las convertía en novelas pero en el fondo somos casi iguales o sea por eso que yo me declaro lesbiano porque tengo mucho de la MBL pero me gusta que me gustan las mujeres tú como escritor ¿puedes imaginarte y darme un perfil de tus lectores? yo sé que mis lectores son transversales porque eso yo lo veo en las ferias de los libros vienen desde ministros desde tipos muy ricos de la UDI o de lo que sean hasta gente de la construcción que se yo entonces no tengo un perfil de mi lector lo que sí yo soy un convencido de que no escribo para los lectores escribo para el lector y ese lector soy yo mismo yo soy un convencido de que el escritor se tiene que transfigurar en en tres personas en tres entes escritor corrector y después lector ¿qué pasa con la gente que tú retratas? ¿te leen los mineros? ese es mi mayor orgullo de repente me encuentro con con Pampino con viejo la vampa que trabajaron conmigo incluso y viejos que nunca antes en su vida habían comprado un libro tienen todas mis novelas en su casa ¿y se sienten retratados o de repente te dicen oye hola no era así o el personaje nunca te han alegado así que un personaje no están de acuerdo no me han pasado me ha pasado otras cosas se me acerca de pronto alguien y me dice oiga en tal libro suyo usted contó la vida de mi abuelo ¿quién era tu abuelo? tal jamás yo conocía a su abuelo pero lo ven ahí incluso a veces le he achuntado en el nombre pero esta gente con la que yo me encuentro se siente como partícipe de mi éxito porque yo estoy contando su historia y se emocionan y lloran así como tú has generado ficción en tus novelas ¿has terminado ficcionando tu vida? yo creo que de alguna manera hay cosas que están como ficcionalizadas exageradas más bien dicho pero son verdad tienen un fondo de verdad pero están exageradas o minimizadas tú te declaras como una persona feliz que ha tenido que ha tenido suerte que hace lo que le gusta hacer pero que tampoco has cambiado o sea tienes ciertas certezas cosas que te da tranquilidad con respecto a la vida de tus hijos ¿cómo recuerdas lo anterior a eso? las épocas de más precariedad se supone que la pasé muy mal que fue muy duro pero en el recuerdo como que toda esa oreza todo eso mal que se pasó como como que amaina como que se difumina como que no fue tan duro pero yo pasé mucho hambre fui muy explotado pasé miserias yo me acuerdo a veces sin trabajo tenía que ir a buscar leña a una construcción para encender un fuego en el patio y hacer hervir la tigreta con agua y tomar un poco de té ¿cuándo? había té yo cuando le cuento esto a mis hijos ellos se ríen y me dicen no, tú soy novelista pero nosotros dejábamos llegar una bolsita de té de un día para otro para usarla de nuevo cuando miras en retrospectiva yo veo que te lo vives con humor pero te produce te da rabia ¿hay algún lado que tenga una lectura un poco más dura? menos mal que no me da rabia por eso lo tomo con humor o sea si me hubiera dado rabia me hubiera convertido en un resentido en un resentido social cuando me llegó esta cosa del éxito del peligro y la fama yo vi que había dos caminos me convertía en un resentido de mierda en un soberbio insoportable desquitándome de lo que la sociedad me debía o lo tomaba con humor y lo tomé con humor y la paso muy bien y la he pasado muy bien tú dijiste que escribiste muchos poemas que quemaste dejaste 45, 50 que te gustan ¿has vuelto a escribir poesía? no he vuelto a escribir poemas fíjate cuando me preguntan eso digo no estoy haciendo poemas sigo haciendo poesía hacia el lado porque como te decía recién yo busco traspasar a la prosa el fuego de la poesía el espíritu de la poesía o sea soy un poeta que escribe novelas y el fuego de la poesía como la imagen del horizonte en el desierto ¿son fuegos fatuos o son fuegos permanentes? yo creo que el fuego de la poesía es el único fuego verdadero que hay es el fuego que te salva el fuego que te ilumina por dentro sin ese fuego de la poesía yo no habría sobrevivido en ese desierto tienes 65 años cumplió ¿te viven joven? me he conservado sí ¿cómo te imaginas los próximos 30 años de tu vida? te tiré hasta los 95 ¿te parece una mariconada que quiere ser como parra pasar los 100? yo encuentro que fui generoso sí fuiste generoso porque yo sé que no voy a durar más de 15 años ¿cómo así? tengo la tincada ¿y cómo te llevo con las tincadas en la vida? bien porque yo soy un tipo que cree mucho en su intuición mi literatura la hago a base de intuición vivo haciéndole caso a mis intuiciones e intuyo que mi vida 15 años más se ha pescado y yo creo que está bien ¿pero cómo está tu salud? bien o sea no tiene que ver con que tú sepas que hay algo ahí ya encierne en tu cuerpo es simplemente intuición intuición sí ¿y qué te pasa con ese día? con imaginarte ese día empecé como a asimilarlo he empezado como a resignarme a tratar de pasarlo lo mejor posible a... ¿pero cuándo no lo has pasado bien en los últimos 20 años? he tratado de pasarla siempre bien en las situaciones más adversas siempre con el humor a flor de labio yo creo que el humor es lo que me mantiene joven si yo fundara una religión sería amor al humor yo pienso que el humor es como la panacea para este mundo si los dirigentes mundiales si los líderes mundiales tuvieran un poco sentido el humor tuvieran la capacidad de reírse de sí mismos este mundo cambiaría pero... ¿te ha tocado una buena vida? vida sí no me quejo la... he pasado bien estoy haciendo lo que quiero hacer amo lo que quiero hacer ¿bien? un libro que nunca se debería haber escrito mi lucha una frase tuya de la que te arrepientes cuando dije una vez que a propósito de que me hicieron caballero de la orden de las artes y las letras en Francia y dije y aquí en Chile no me han hecho hijo ni de putaendo y los de putaendo se enojaron un poco un libro que te dejé con pesadillas para siempre cuando leí la metamorfosis anduve bajoneado como unas semanas sintiéndote un escarabajo sí y despertaba en la mañana y me miraba ya me veía las patitas un libro que cambie el mundo para mejor aún no se ha escrito sino ya lo fuiste cambiado un libro para matar a alguien un mataburro un libro de 2000 páginas son terribles ¿no le crees a la novela de 2000 páginas? no, no, no mientras más corta la novela mejor un libro para que se apruebe la prostitución en Chile ese lo voy a escribir yo un libro para conquistar a alguien no se me ocurre que libro ya las mujeres no se dejan conquistar por libro un libro para regalarle a alguien que detestas no le regalaría nada sencillamente y si le regalo sería la inteligencia militar ese libro que venía en planca un libro para dejar de fumar hay un libro para dejar de fumar viejo es un cuento como de 40 o 50 páginas y que es de Julio Ramón Rivaíro que se llama solo para fumadores y vas a dejar de fumar ah pero que divertido porque no es un libro de autoayuda de cómo dejar de fumar no es su testimonio es un camino literario para dejar de fumar exacto el tipo se murió de cáncer al pulmón de tanto fumar y escribió un testimonio maravilloso un libro para masturbarse sin culpa el que utilicé el que utilicé yo por primera vez ahí descubrí que los libros pornográficos se leen con una sola mano se llamaba la memoria de una vulga un libro para cuando es domingo y estás triste porque sí ahí salgaría un libro un libro de poesía entre los poetas escogería uno de Manor Silva Cebeo un libro que no sea tuyo para hablar de la verdadera historia de la minería en China tendríamos que leer algún libro de Floreal Regabarren gran amigo mío historiador una palabra o giro idiomático que detestes puta detesto esa muletilla por ejemplo al final del día los políticos creen que poniendo esa muletilla uno le va a creer mal discurso por la mano en el corazón raya para la suma váyanse a la chucha lo contrario una palabra o giro idiomático que ames hay varias palabras que yo amo y que trato de meterla en mis libros sobre todo cuando escribía poemas por ejemplo la palabra alfajor me encanta la palabra alfajor ¿has aprendido otros idiomas? en Francia tuve que aprender de urgencia decir le toalé si tu ple es lo único que sea un libro que llevarías a una isla desierta donde hay más gente una isla desierta pero donde hay un naufragio ya va a quedar mucha gente viviendo en esa isla y va a ser el único libro que va a haber en esa isla hasta el fin de los días yo creo que llevaría ese libro que yo he leído 14, 15 veces y no me canso de releerlo y yo creo que ese libro no va a aburrir a nadie y se llama 100 años de soledad una persona que lee un libro de Hernán Rivera de Tellier va a leer la historia de la pampa minera o va a leer la cabeza de Hernán Rivera de Tellier yo creo que esa persona va a leer una novela donde hay realidad donde hay historia pero a la vez hay mucho de la cabeza de este Hernán Rivera de Tellier ¿qué te parece ese personaje? es un personaje que trata de no convertirse en un vanilloso de mierda en un possero de mierda pero es difícil ¿te cae bien? me cae muy bien yo lo paso muy bien con él ¿te dan ganas de asesinarlo de repente? no nunca me mandaba ni matarlo de repente apretarle un poco el pescuezo no hay despertarlo pero pero no hay matarlo mientras tomaba mi taza de té y me preparaba a contar la película de pie contra la pared blanca mi padre no se cansaba de repetir a sus invitados que aunque la película fuera en blanco y negro y a media pantalla esta niñita con padres parece que la contara en Técnicolor y CinemaScope esta frase de la contadora de películas probablemente resuma de manera magistral al mismísimo Rivera de Tellier y su obra si alguien pensó que el desierto se dibujaba en blanco y negro será el mismo quien te convenza de todo lo contrario bueno yo te agradezco porque nos has regalado una gran entrevista pero sobre todo grandes momentos disfrutando tus libros gracias un gusto nos vemos y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.